La primera esposa de Enrique VIII fue Catalina de Aragón, la hija de los Reyes Católicos de España. Catalina de Aragón, también conocida como Catalina de Trastámara, nació en Alcalá de Henares España, el 16 de diciembre de 1485. Era la hija menor de los Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Catalina fue educada en la corte española, donde recibió una educación clásica que incluía latín, griego, historia, filosofía y teología, también recibió una formación en las artes y las letras. En 1501, Catalina se casó con Arturo Tudor, príncipe de Gales, heredero al trono inglés, sin embargo, Arturo murió a los 15 años de edad, solo 6 meses después de la boda. En 1509, Catalina se casó con su cuñado, Enrique VIII, rey de Inglaterra. El matrimonio no fue feliz, ya que Enrique deseaba un heredero varón. Catalina solo dio a luz a una hija, María, que nació en 1516. En 1527, Enrique VIII solicitó al Papa Clemente VII la anulación de su matrimonio con Catalina, alegando que el matrimonio era ilegal porque su primera esposa, Catalina de Aragón, era su tía carnal. El Papa Clemente VII rechazó la solicitud de Enrique VIII, lo que llevó al rey a romper con la Iglesia Católica y fundar la Iglesia de Inglaterra. Catalina se negó a reconocer la anulación de su matrimonio, y se mantuvo como reina consorte de Inglaterra hasta su muerte. Murió el 7 de enero de 1536 en el castillo de Kimboulth en Inglaterra, a la edad de 50 años. La causa oficial de su muerte fue una infección de pecho. Sin embargo, también se ha especulado que pudo haber sido envenenada por el rey Enrique VIII o por su segunda esposa, Ana Bolena. Los síntomas de Catalina antes de su muerte incluían fiebre, tos y dificultad para respirar. Su médico, Dr. Butz, diagnosticó que tenía una infección de pecho, y la trató con sangrías y purgas. Sin embargo, la enfermedad progresó y Catalina murió el 7 de enero. El día de su muerte, Catalina escribió una carta a su hija, María, en la que le decía que la amaba y que la esperaba en el cielo. También le pidió que se mantuviera fiel a la Iglesia Católica. Catalina de Aragón fue enterrada en la Catedral de Peterborough, Inglaterra. Su muerte fue un acontecimiento importante en la historia de Inglaterra, ya que marcó el final de su matrimonio con Enrique VIII y el comienzo de la Reforma Inglesa. Las sospechas de que Catalina de Aragón pudo haber sido envenenada se basan en varias pruebas circunstanciales. En primer lugar, la muerte de Catalina ocurrió poco después de que el rey Enrique VIII se casara con Ana Bolena. Enrique VIII estaba ansioso por tener un hijo varón, y Catalina. Que solo había dado a luz a una hija, María, era un obstáculo para sus planes. En segundo lugar, el Dr. Butch, el médico de Catalina, era un amigo cercano de Ana Bolena. Algunos historiadores creen que Butch pudo haber envenenado a Catalina por orden de Ana Bolena. En tercer lugar, el corazón de Catalina fue encontrado negro y ennegrecido después de su muerte. Algunos historiadores creen que esto podría ser un signo de envenenamiento. Sin embargo, no hay pruebas definitivas que apoyen la teoría del envenenamiento. Es posible que Catalina simplemente haya muerto de una infección de pecho, que era una causa común de muerte en la época. Catalina de Aragón fue una mujer inteligente y educada, que desempeñó un papel importante en la política inglesa. Fue una figura importante en la historia de Inglaterra y de la Iglesia Católica. Su negativa a aceptar la anulación de su matrimonio con Enrique VIII llevó a la reforma inglesa y a la división de la Iglesia de Inglaterra de la Iglesia Católica. Catalina también fue una defensora de los derechos de las mujeres. Se negó a aceptar la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres, y exigió que se le tratara con el mismo respeto que a su esposo. Catalina de Aragón es una figura controvertida, pero también es una figura importante en la historia, su vida y su legado siguen siendo objeto de debate, pero es innegable que fue una mujer que tuvo un impacto significativo en el mundo. Gracias por unirse a nosotros en este viaje.